¿Quieres saber todo sobre el Pixar Fest en Disney California? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez, bienvenidos a mi canal y en mi canal les ayudo a futuros viajeros y amantes de Disney a estar lo más actualizados sobre los parques de Disney y en este video en específico vamos a hablar sobre el Pixar Fest que se acaba de estrenar en Disney California, no es en Orlando, no te vayas a confundir en Disney California. Soy agente de viajes, por si quieres planear tu próximo viaje a Disney conmigo también de Universal por si quieres hacerlo, te voy a dejar el link al formulario para que puedas pedir tu cotización en la descripción del video y después podamos planear ese viaje tan soñado a Disney juntos. Recuerda que mi servicio es totalmente gratuito. También tengo Instagram y Facebook por si todavía no me sigues en estas dos redes sociales. Si no te has suscrito al canal también te recomiendo y ahora sí vamos a ver todo lo que tiene que ofrecer el Pixar Fest. Vayas o no vayas a Disney en esta época, la verdad está bien bonito todo lo que tiene por ofrecer. Este evento, el Pixar Fest, es una celebración que rinde homenaje al estudio de animación Pixar que tiene películas increíbles y súper, 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 yo creo que importantes de nuestras vidas, ¿no? Como que las historias al final son bien bonitas que seguramente nos quedamos con algo de ellas. Y este evento se lleva a cabo tanto en el parque de Disneyland y también en California Adventure. Ambos parques se van a transformar en un lugar para que tú puedas vivir toda esta experiencia Pixar junto con personajes, mercancía, nuevos shows, comida y muchísimas cosas más. Es importante conocer las fechas por si tú quieres viajar en esta época para que la tomes en cuenta. El festival ya se está llevando a cabo desde el 26 de abril y termina el 4 de agosto. Así que si tú quieres ir, asegúrate de hacer la compra de tus tickets y reservar tu hospedaje muy pronto porque el evento ya se está llevando a cabo, está siendo muy popular y seguramente se terminarán las opciones de hospedaje, pues normalmente las más populares. Y es importante que sepas que no es un ticket adicional. Hay algunas fiestas en los parques como el Oogie Boogie Bash, que es un ticket adicional a tu ticket de entrada. Aquí no. Tú vas a poder entrar con tu ticket normal a los parques y vas a poder vivir el Pixar Fest. Las franquicias y películas que vas a poder ver involucradas en el Pixar Fest va a ser Luka, Turning Red, Inside Out, Elemental, Toy Story, Soul, Los Increíbles, Up, Coco y... Ah no, me faltan más. Onward, Monster Sink, entre otros. Pasando a las atracciones. Ya hay atracciones de Pixar, especialmente en California Adventure. No significa que están haciendo atracciones nuevas para el Pixar Fest, no, ni tampoco están haciendo como ningún overlay, pero creo que es importante. Por si tú quieres vivir esta experiencia global de Pixar, para que también tomes en cuenta estas atracciones que son de Pixar. Está Ellen Crady Coaster, Rider Springs, Luigi's Road Locking Roasters, Matters Young Yard Jamboree, Monster Sink, Mike & Sully to the Rescue, Jesse's Creator Carousel, Inside Out Emotional Whirlwind y Turtle Talk with Crush. Todos estos en California Adventure. Luego, pasando al entretenimiento en vivo y los shows, sí hay cosas nuevas que previas al Pixar Fest no estaban. Así que esto no te lo puedes perder. Son tres nuevos shows y siempre asegúrate, aunque tú vayas en estas fechas del Pixar Fest, asegúrate entrando a la página de Disney, viendo los horarios, además de los parques, viendo los horarios de estos shows para ver que sí te toquen en el día que tú vas. Algunos días podría ser que por alguna razón no esté alguno de estos shows, entonces asegúrate de esto desde la página de Disneyland o también en la aplicación. Pero es más fácil desde la página web porque ahí puedes ver los horarios a futuro. Empezando con Disneyland está el nuevo show que es Pixar Pulse Playtime Party and Club Pixar. Y está en el Fantasyland Theater. El área se transforma en un área de juego de Pixar y es una fiesta para todas las edades, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Y vas a poder bailar, además de que te enseñan diferentes pasos de baile, vas a poder bailar junto Wade y Ember de Elemental, Luca y Alberto de Luca, Mr. and Mrs. Increíble con su súper traje retro, junto con Edna y First Zone. También está Joy y Sadness de Inside Out, Alegría y Tristeza. No me acuerdo muy bien cómo se llaman en español. Ian y Barley de Onward y Russell y Doug de Up. Estos personajes vas a poder verlos en este show y también cuando no es el show aquí mismo en el teatro también podrás conocer algunos de estos personajes. También está el show Together Forever a Nighttime Spectacular. Este es un show de la noche. Este show no es nuevo porque ya había estado previo en 2018 cuando también se hizo otro Pixar Fest. Simplemente que como ya era el show, las cosas más populares las dejaron y agregaron otras cosas más. Por ejemplo, incluyeron la película de Turning Red, Soul, Elemental, Luca y Onward. Y además también está, esto es impresionante, que esto también estaba desde el show del 2018, que es un Buzz Lightyear que sale volando. Y también la casa de Carl y Ellie de Up se elevan sobre el castillo. Es súper bonito de ver. Además salen los 59 personajes de Pixar del show del 2018 y agregaron 17 nuevos personajes. Y una cosa bien bonita es que este show tiene fuegos artificiales pero en noches selectas. Como en los otros shows de noche aquí en Disneyland, recuerden que los fuegos artificiales no son diario. En temporada muy alta podrían llegar a ser diario, pero cuando no es temporada muy muy alta, normalmente son de fin de semana, sábado y domingo o hay veces que viernes, sábado y domingo. Y esto también lo puedes revisar en la página de Disneyland, en los horarios. Ahí te vas en la parte de shows y nighttime shows. Ahí aparecen los shows y ahí dicen si es Only Projections o está la opción de With Fireworks. Ahí te vas a poder dar cuenta si tienen fuegos artificiales o solamente serán las proyecciones con esos personajes de Buzz Lightyear y la casa de Up. También trajeron la integración de Magic Band Plus con este show. Recuerda que si tú tienes una Magic Band Plus, pues prende, vibra y suena con diferentes elementos del parque, pues también lo hará con este show. Y también hay un nuevo show como post-show ya para la gente que se está yendo del show. Esto es a lo largo de Main Street con proyecciones, edificios de Main Street, con música, con secciones de Turning Red y otras secciones de Coco, donde en las de Coco también vas a poder ver calaveras que tal cual salen de los edificios. No son proyecciones, sino son calaveras de verdad que también se ven bien bonitas. Eso fue en el parque de Disneyland. Ahora pasando a California Adventure con los nuevos shows es que hicieron un nuevo desfile llamado Better Together, a Pixar Pulse Celebration. Este es un nuevo desfile, a la diferencia que el show pasado que simplemente volvieron a traer el de 2018, este sí es nuevo. Se realiza dos veces al día, aún así también previo a tu viaje, revisa los horarios de este show, que sí sean dos veces, pero normalmente se está haciendo dos veces al día. Y está protagonizado por más de 24 personajes y 10 películas de Pixar para celebrar la amistad y más allá. Son ocho carrozas y las carrozas son de Turning Red, Up, Soul, Inside Out, Luca, Los Increíbles, estos van en sus vehículos, otro de Toy Story y Coco y Monsters Inc. Y también aquí en California Adventure está el Club Pixar at the Hollywood Backlot. Aquí durante el día te puedes tomar fotos con diferentes backdrops o también hay veces que salen personajes donde puedes aprovechar y tomarte muchas fotos con ellos. Y ya que atardece, empieza el Club Pixar, donde hay una fiesta nocturna con un DJ interactivo y presentaciones en vivo. Lecciones de baile, fotografías, juegos, comida, bebidas temáticas y esto es de cuatro y media a ocho y media de la noche. También lo puedes revisar previo a tu viaje. Ahora, hablando de la mercancía, también hay mucha mercancía del Pixar Fest y está haciendo todo un éxito. Podemos encontrar desde camisetas, ropa, accesorios y hay diferentes colecciones. Está la colección del Pixar Fest Collection, está la Pizza Planet Collection, Toy Story Collection, The Pixar Painted Collection y Wilderness Explorer Collection, que esta no es un poquito tan novia por su nombre, pero es de Up. Y entre todo esto, lo más popular están siendo las Popcorn Buckets. Hay una del carrito de Pizza Planeta, hay otro de Russell del Perro de Up y están siendo bien populares. Y bueno, también vas a poder encontrar otras cosas como ropas, fair jerseys, las hoodies, las botellas, tazas. Y una cosa que también está resaltando mucho de la mercancía de este evento y son unas nuevas bandas en la cabeza. Ya no son las típicas orejitas, sino es una diadema a la cual tú le puedes poner diferentes personajes y tú la puedes personalizar con los personajes que tú quieras y cuántas puedes poner, ¿no? Creo que se pueden hasta 5, si te pones 5 ya estarían muy apretados porque son como bolitas con personajes. Pero sí puedes ponerle 2, 1, 3, 4 y la verdad sí ha sido un gran éxito. Están bastante costosas, pero mucha gente las está comprando. Pasando a la comida y la bebida, que sería de un festival de Disney sin comida y bebida con temática de este festival, que es el Pixar Fest, pues podrás probar varios platillos y bebidas inspiradas en tus películas favoritas de Pixar Fest. Entre ellas, unas que también destacaron mucho. Una es la ratatouille piseta, también el gustoso macarón, el smoked firewood barbecue spice impossible chicken, que está inspirada en elemental, el cupcake de The Marigold Bridge inspirado en coco y los cake pops de Buscando a Nemo y Baby Dory. Están tiernísimos. Y de personajes, también podrás conocer, además de los desfiles, vas a poder conocer a muchos personajes para tomarte fotos, pedirles autógrafos e interactuar con ellos. Podrás encontrar a los increíbles, a los personajes de Up, de Toy Story, de Inside Out, de Big Hero 6, Monsters Inc, Cars y Coco. Ember y Wade de Elemental y Russell y Doug de Up van a estar en el Pixar Pulse Playtime en el Fantasyland Theater, donde les digo, después de esta fiesta vas a poder encontrar a estos personajes. Y también ahí mismo vas a poder encontrar a los personajes de Onward y Lucas, además de también Joy, Sadness, Woody, Jessie, Bo Peep y los increíbles contra Rose Person y Edna Moda. Y también recuerda que desde la aplicación puedes revisar todos los personajes que están en los parques. Y para que puedas aprovechar al máximo tu próxima visita al Pixar Fest, tengo las siguientes recomendaciones para ti. Planifica con anticipación, como les digo, tu paquete que son los tickets y hospedaje a los parques. Hazlo con anticipación porque está siendo un evento popular que podría terminarse la disponibilidad, especialmente de los hoteles. Llega temprano para invitar las multitudes y usa este momento en la mañana o también en la noche a punto de que vaya a cerrar el parque, ya que es cuando menos gente hay en los parques y vas a poder aprovechar muy bien tu tiempo. Revisa que los días que vayas estén disponibles los tres shows nuevos. Y también revisa los horarios para que no te los vayas a perder. Y también intenta conocer la mayor cantidad de personajes posibles. Y si quieres vivir la experiencia Pixar al máximo, además de todo lo que te dije, la comida, los souvenirs, las atracciones, los personajes, los shows, Además de todo eso, está el hotel Pixar Place, que es un hotel que acaban de remodelar. Abrió hace bien poquito y es un hotel inspirado en Pixar. Es un hotel que quedó bien bonito desde las habitaciones. El lobby es súper bonito. Puedes encontrar a Joe Gardner tocando el piano de Soul. El restaurante también quedó muy bonito. Es un hotel inspirado en Pixar, pero al mismo tiempo muy elegante y se siente lujoso. Así que si quieres vivir la experiencia máxima, también puedes hospedarte en ese hotel. Y con eso llegamos al final de ¿Qué es este Pixar Fest? Todo lo que podrás encontrar. Mucha gente me va a preguntar, Dani, ¿sabes si lo van a hacer en próximos años? Disney no ha anunciado nada. Por lo que tengo entendido, no sé si el del 2018 fue el primer Pixar Fest, pero entiendo que este lo están haciendo más grande. No sé si próximos años vaya a regresar. Así que eso sí, no tengo ni idea. Si tú sí lo sabes, por favor déjalo en los comentarios para que nos ayudes a todos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero te haya gustado el video. Recuerda que soy agente de viajes por si quieres reservar tu próximo viaje a Disney conmigo. Lo puedes hacer, te voy a dejar un link a formulario para que puedas pedir tu cotización en la descripción del video. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo. Si te gustó, de verdad que me ayuda muchísimo si le dejas un like. Esto ayuda a que mis videos le lleguen a más personas. Y si llegaste hasta el final, como siempre les pongo los emojis, hoy otra vez vamos a hacer el emoji que pidió Alexis. Vamos a poner las manitas que son así en forma de corazón. Así que los veo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.